Hola mis chicos de Pasión Vino Tinto, paso por aquí para traerles lo último en información sobre la Vino Tinto En este caso tenemos que comenzar hablando de Brian Ortega El Vino Tinto no entró en la convocatoria del Caracas Football Club Esto porque se encuentra haciendo trámites personales Pero el periodista Carlos Domínguez confirmó que se encuentra tramitando la visa estadounidense en Brasil El Bocha Batista cuenta con él para la fecha FIFA de marzo Bueno, en otras informaciones tenemos que hablar de Telasco, Segovia ¿Y qué pasa con Telasco, Segovia? ¿Qué pasa con el Casapilla? ¿O qué pasa con el DT? Telasco, Segovia, hoy vio minutos Entró al 90 más 1 viendo solamente 6 minutos de partido El venezolano tiene que considerar salir rápido de ese club que no lo valora Bueno mis chicos, en otras informaciones David Martínez tuvo su primera convocatoria con los Ángeles Fútbol Club En la primera jornada de la MLS Lamentablemente el venezolano no tuvo su debut El siguiente sábado los Ángeles Fútbol Club enfrentarán al Real Charley Seguiremos ahí pendientes esperando el debut de Martínez Bueno y en otras informaciones Salomón Rondón, nueve partidos, cinco goles, dos asistencias Así fue el gol de Salomón Rondón para darle el empate al Pachuca Tel Mecanza Bueno mis chicos, hasta acá la noticia Espero te haya gustado, espero te hayas informado Espero me dejes un like Espero te suscribas Bye